Estas fueron las imágenes captadas en el circuito cerrado de cámaras de televisión del hotel Carly's Castle, la primera cámara muestra una pequeña zona de comedor donde se ve una figura blanca y transparente que se asemeja a una persona y que está agitando su brazo frente a la cámara, esta extraña aparición dura casi unos 30 segundos, luego el video cambia a otra cámara enfocada en una barra, justo cuando un hombre abre la nevera, dos botellas caen de uno de sus compartimentos, la primera caída de la botella parece muy comprensible, ya que parece que se encuentra en el borde, pero una segunda botella también cae justo después de la primera, saliendo en un ángulo que parece como si hubiera sido empujada. En la escena final, a la vista de todo el público y de muchos huéspedes, un vaso se rompe de repente en el mostrador detrás de la barra, si observamos detenidamente, parece que el vaso cayó desde arriba, probablemente desde donde estaban colgando otros vasos, ahora surge una pregunta, fueron estos tres extraños sucesos algo tramado, una simple coincidencia de la casa, o es que el hotel Carlist Castle en realidad si que está embrujado. En esta escena observamos a una joven mujer sentada comiendo sola en un buffet, momentos después de levantarse para servirse otro plato, las cosas empiezan a moverse y a caerse de la mesa, desafortunadamente no llegamos a ver que fue lo que ocurre cuando ella regresa, si esto fuera un engaño, los participantes debían de haber sabido donde estaba ubicada la cámara de vigilancia y de algún modo haber sujetado hilos a los objetos de la mesa, sin llamar la atención de los empleados curiosos u otras personas que estuvieran ahí. Las reacciones de las personas sentadas en las otras mesas no son lo que uno esperaría si estuvieran viendo a un tipo extraño sentado y tirando de hilos para hacer que los platos caigan de esta, probablemente mirarían durante mas tiempo solo por curiosidad, por otro lado, las reacciones también podrían no ser típicas si algo simplemente se cayera de la mesa por si mismo, determinar si esto es un engaño no queda siempre a tu criterio, realizar un engaño así sería bastante complicado, pero es posible, si, sin duda, sin embargo, la verdad detrás de esta situación sigue abierta a toda interpretación. En este video vemos a un chico comprando en una tienda de conveniencia cuando un pequeño objeto rosa parece flotar desde el estante detrás de él, al mismo tiempo, un objeto amarillo del mismo tamaño cae del estante al suelo, el chico lo recoge y el objeto rosa flotante en este video vemos en la tienda de la tienda de la tienda Aquí hay otro video en una pequeña tienda con cosas cayendo de las estanterías, desde este angulo parece que estos objetos caen de los estantes en momentos completamente diferentes. Y ya que estamos hablando de tiendas de conveniencia, echa un vistazo a estas extrañas imágenes de un carrito de la compra que parece moverse solo después de horas en una pequeña tienda, aparentemente los fantasmas también tienen que hacer sus compras de noche. Un inocente empleado llamado Ibi está ocupándose de sus propios asuntos, reponiendo productos en lo que parece ser una tienda de artículos para fiestas, cuando de repente, la mercancía que arroja al suelo comienza a deslizarse por si sola, aunque parece percatarse de los sonidos de los objetos deslizándose, mira en todas las direcciones equivocadas cuando algo cae de un estante al fondo, en ese momento, el empleado sale corriendo. Grabado por las cámaras de seguridad en el Teatro Brookside, en Ranford, se presenta una intrigante actividad paranormal, una silla se mueve hacia atrás sin ninguna ayuda y una mesa parece ser arrastrada mientras que orbes de luz flotan por la habitación. Jay Sepal, el gerente del teatro, hizo el descubrimiento cuando llegó el domingo y se dio cuenta de que una silla estaba descolocada, esto le llevó a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, al inspeccionar las imágenes, encontró una silla en la tercera fila que parecía moverse hacia atrás por si sola, el reconoció que rara vez se revisaban las cámaras de seguridad a menos que hubiera algún incidente, curiosamente, el medium Roy Roberts, quien actuó en Brookside la noche del sábado, cree que el video podría indicar la presencia de un fantasma que reside en este teatro. Se dice que este video fue grabado en un hotel de Malasia, en el cual una mujer sentada en el área del comedor del hotel, parece ser atacada por un fantasma, en un principio el fantasma mueve algunas sillas, pero cuando ella intenta escapar corriendo hacia la puerta, procede a lanzar una mesa y sillas contra esta e incluso coloca una mesa en su camino, al parecer ella incluso recibe un golpe y se queda inconsciente. Música 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 A altas horas de la noche, la grabación del circuito de cámara de televisión cerrada, captura una escena espeluznante en una biblioteca pública. Después del horario de apertura, se dieron cuenta de dos sucesos muy misteriosos, uno es un libro marcado en el suelo y el otro es un objeto colgando del techo, de repente, para el asombro de todos, el libro marcado comienza a levitar por si solo antes de caer de nuevo, como si fuera movido por alguna especie de fuerza invisible, mientras tanto, el objeto que cuelga del techo en el fondo empieza a girar desafiando a cualquier tipo de explicación lógica, ahora es muy obvio que surge la siguiente pregunta, alguien estaba gastando una broma en la biblioteca despues de cerrar, o podria ver una entidad sobrenatural que merodea entre los estantes, buscando una buena lectura, o quizá tramando algo mucho mas misterioso. Música Este metraje grabado por un youtuber comienza con el hombre intentando captar imágenes del extraño comportamiento de su mascota durante la primera mitad del video, el trata de hacer que su perro salga de debajo de la cama, luego oye un golpe procedente del ático y decide ir a investigar. Música 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 Lo que es eso? Chau. Música ¿Qué pasa? What the hell? Jesus Christ What is this? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada persona es libre de tener sus propias teorías y creencias, y aunque estos videos sean autenticos o no, tienes que admitir que siempre son entretenidos de ver e incluso pueden asustar un poco. Un hombre llamado Jake tiene una cuenta de TikTok dedicada a su burdoz francés de 2 años llamado Yoda. Su página está llena de videos de sus perros solo siendo adorable, pero recientemente Jake publicó algo fuera de lo normal y sin relación a Yoda. De acuerdo a Jake, su padre es un quiropráctico establecido en Wichita, Kansas, y una noche tarde la cámara dentro de su oficina logró captar algo increíblemente escalofriante. Observemos el video. Inmediatamente después de que el video comienza, se logran ver docenas de orbes que flotan por el lugar. Poco después, una especie de masa blanca se manifiesta y se mueve por el pasillo hasta desaparecer al fondo. Esta extraña anomalía corre por el pasillo, dobla la esquina y se pierde de la vista. Si congelamos las imágenes y acercamos la toma en este orbe, podemos ver que luce como un rostro. Claramente, se pueden divisar dos ojos negros y esto hace que tenga la apariencia de un rostro. Hay algunas teorías en los comentarios acerca de esto, pero hasta ahora ninguna que se haya podido comprobar. Ahora es el momento, tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video. Si no lo haces, esta entidad te visitara esta noche. Aproximadamente hace unos 11 años, en un canal de youtube llamado zombie660r se publicó un video que muestra algo completamente escalofriante, lo que debía ser un video divertido de una chica practicando sus habilidades apilando vasos, se convirtió en un evento completamente inexplicable. Después de que su amiga empezó a grabar, la chica comenzó su rutina, sin embargo, ellas inocentemente lograron captar algo en el fondo de la habitación. Día de otro lado, antes de todo el video que seane en el fondo de la habitación. ¡Hasta! Mientras la chica rápidamente apila los pasos, una pequeña muñeca de la repisa superior del estante empieza a levantarse poco a poco hasta que finalmente se queda sentada para observar a las chicas divirtiéndose, ninguno de estos niños logró ver a la muñeca moviéndose y no fue solo hasta después de ver el video cuando notaron el escalofriante evento, ya sea real o no, tal vez la muñeca solo quería disfrutar del espectáculo. De acuerdo al usuario de TikTok, abel3e, un amigo de el grabó un video de algo que solo podía ser descrito como un evento paranormal, cerca de las 4 am, su amigo sintió la necesidad de revisar su cámara de seguridad, la cual captaba su patio trasero y una escalofriante casa abandonada del otro lado de la cerca. Este hombre siempre ha sentido una extraña sensación cuando está en su patio trasero, mientras miraba las imágenes, el sentí asombro de ver este escalofriante evento, observemos qué fue lo que logró captar. En el video podemos ver la figura fantasmal de una niña que camina a un lado de la cerca del lado de la casa abandonada. La figura no parece tener más de 90 centímetros de estatura, mientras que camina de izquierda a derecha. El hecho de que la casa del otro lado de la cerca esté embrujada y de que estas imágenes fueron captadas a las 4 am, hace que sea poco probable que la figura pertenezca a un niño vivo. Pero si no es así, entonces, ¿qué o quién estaría caminando en medio de la oscuridad a las 4 am? En septiembre del año 2019, un hombre llamado Carlos grabó un video que mostraba una hermosa vista captada desde un techo. Seguidamente, el hombre publicó las imágenes en video, pero no fue hasta que los comentarios empezaron a llegar cuando notó que había algo extraño en estas imágenes. A medida que la cámara se mueve, un escalofriante rostro se puede ver asomándose desde la parte trasera de una columna solo a unos metros. Carlos, este rostro fantasmal observa a Carlos, quien ignora por completo esta presencia que luce como una mujer de cabello largo y oscuro con rostro extremadamente pálido. Carlos, obviamente no notó la figura en el techo, pero no hay ninguna duda de que esa figura sí lo notó a él. ¿Alguien se esconde detrás de este espejo? Este corto video fue publicado por el usuario de TikTok Sione.wik y pretende averiguar que estaba habitando allí. En las imágenes esta persona intenta sacar a lo que está detrás del espejo con un papel, pero en su lugar, lo que sea que esté allí, toma la hoja y se la lleva. Uno de los espectadores señala que al principio del video se pueden ver tres dedos negros, pero parecen más patas de araña, de ser así, este hombre tiene viviendo allí a una araña gigante. El equipo del canal de YouTube Paranormal Planet está completamente convencido de que estos son restos momificados de un extraterrestre. Según el canal, estos restos alienígenas fueron descubiertos por una familia rusa en su granja después de que una luz brillante entrara en su casa y escucharan una fuerte explosión. La criatura luce muy extraña, su cráneo es pequeño y su cabello es largo y delgado. Es comprensible porque esta familia pensó que se trataba de un extraterrestre. de un extraterrestre. Temerosos de que tal vez otros alienígenas regresaran por los restos, la familia decidió resguardarlos, de acuerdo al hombre, el pueblo es supersticioso y está temeroso de lo que pueda ser esta criatura, aún no sabemos si lo que sea que rodea a esta criatura es producto de la explosión o tal vez la criatura de alguna forma está aferrada a esa formación, aunque algunos de los espectadores piensan que puede tratarse de un dinosaurio de un pavo deshidratado, existen posibilidades de que en realidad se trate de un ser de otro planeta. Este usuario de tiktok llamado esotericmaco compartió este misterioso video de un hombre separando las aguas del mar, armado con un bastón, el parece decir una especie de encantamiento hecho en el principio del video. ¡Wow! ¡Perdón! ¡Suscríbete al canal! Seguidamente el hombre empieza a hacer que el agua se deje de la orilla para luego hacer que regrese, posiblemente este hombre solo conoce muy bien los cambios de la marea y sus amigos grabaron muchas veces hasta que por fin lograron que el video saliera bien, por otro lado existe la posibilidad de que en realidad el hombre tenga poderes, pero es muy difícil de asegurar. El usuario de TikTok elcucuy.tv compartió este misterioso video que parece salido de las mismísimas pesadillas, en un principio parece que fuera una entidad que se asoma por una entrada y mira directamente al hombre, pero los usuarios tienen otras teorías de lo que podría ser esta cosa. ¡Suscríbete al canal! Uno de los usuarios llamado Kaplike Kalef editó una foto y mejoró su iluminación y para él luce como una mujer luciendo una blusa blanca y un vestido de flores. Otro usuario cree que se trata del borde izquierdo de un espejo en la habitación, aunque podría ser este espejo, es lo que se refleja en él, lo que tiene muchos desconcertados, la verdad es que podría ser lo que sea y hasta ahora nadie tiene una respuesta. Mientras exploraba el palacio de la pena en Sintra, Portugal, un turista se llevó el susto de su vida al encontrarse con una misteriosa criatura. El palacio de la pena es un castillo del romanticismo del siglo XIX, construido en la cima de la montaña de Sintra. El colorido castillo cuenta con un puente levadizo y una torre de reloj, la estructura restaurada de un convento, un patio de arcos y una pared de arcos moriscos. Muy buena vista de la ciudad. Muy buena vista de la ciudad. La criatura tiene la apariencia de un gorila, pero es extraño ver uno afuera de un zoológico en Portugal. Muchas personas en los comentarios piensan que se trata de una pantera o de un jaguar, pero hasta donde sabemos, ninguna de las dos especies es nativa de Portugal. A menos de que haya enormes gatos sueltos dentro de este parque público, puede que sea posible que se trate de alguna clase de criatura desconocida. De acuerdo al youtuber Steve Robinson, esta mansión solía ser el escondite de un hombre que terminó con la vida de muchas personas, pero este youtuber descubrió que el lugar no estaba tan vacío como pensaba. Mientras está en el sótano, se llevó una gran sorpresa. A medida que recorre el lugar, el hombre empieza a preguntarse si alguien vive aquí, pero pronto se da cuenta de que quizá no debería estar allí. Al parecer, logran encontrar armas por lo que deberían conseguir. Considerar irse lo más rápido, tal vez nunca deberías entrar a una casa que una vez fue el escondite de una persona tan malvada. No aceptes ayuda de cualquier persona, pues puede que estas personas no sean lo que en realidad crees. Un youtuber llamado Scarifield compartió este escalofriante video que se ha vuelto tendencia en la comunidad de habla hindú en youtube. Las imágenes fueron publicadas en el canal True Horror Stories Puff y muestran como esta historia de horror se desarrolla en medio de una calle oscura. En el principio, una mujer empieza a tener problemas con su vehículo en medio de una zona famosa por albergar una maldición. Después de bajar del vehículo para investigar qué sucede, un extraño sugerido con su vehículo se sale de la nada para ayudarla. El hombre revisa algunas casas pero cada vez que la mujer intenta encender el vehículo, este aún presenta problemas para encender. Después el hombre le dice que no hay ningún problema con el vehículo sino que algo la siguió en ese camino maldito. Después de esto, el hombre simplemente desaparece y tal vez este tenía razón. ¿Qué es esto? ¿Qué benda de eso? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Si planeas ir a cazar fantasmas en un bosque embrujado, prepárate para conocer tu final. La youtuber Kelsey Davis y su equipo lograron registrar varios eventos paranormales mientras investigaban este bosque. Primero logran escuchar la voz de una mujer. El sonido parece más un grito que un gemido. Y aparentemente Kelsey logró ver a esa mujer fantasmal. A medida que se acercan a un arroyo, Suzy siente ser empujada por algo. Cuando preguntan si alguien intentó empujar a Suzy al agua, las entidades parecen tener una respuesta para Kelsey. Vamos para allá. Mientras hablan por medio de la caja espiritual, un miembro del equipo escucha el nombre de Suzy. Parece que esta entidad tiene su atención puesta en ella. Más adelante escuchan la frase, ya vamos todos. Sus ansias por Suzy no parecen terminar. Primero escuchan la palabra Suzy y luego Mia. Pero hasta ahora no se sabe por qué estos espíritus tenían la necesidad de venir a por Suzy. ¿Por qué esta mujer fantasma intentó empujar al agua? Tal vez esto es una señal para irse y no volver nunca más. Este corto video grabado durante una investigación paranormal definitivamente nos deja queriendo más. En las imágenes se puede ver un dispositivo FM activándose. Y Danny del canal de YouTube Night Wars Paranormal le pide amablemente a este espíritu que se aleje. Y la entidad parece escuchar. Seguidamente, la supuesta entidad le pide al investigador que se aleje también. Esta intrigante conversación nos dice que definitivamente los fantasmas realmente intentan comunicarse con nosotros. Si quieres saber más acerca de este encuentro, te invitamos a ver la investigación completa. Puede que muy pocos hayamos visto a un fantasma agitarse. Pues el youtuber llamado Mousy encontró lo que él cree que es una chica en una escuela abandonada a las 3 de la madrugada. Desde el aire, él nota a alguien dentro. Y luego logra ver a esta supuesta mujer a la derecha. La rapidez con la que se mueve la mujer no es para nada normal. El hombre consigue verla un par de veces por las ventanas del edificio. Fuera del edificio, el hombre ve algo bastante curioso, un zorro que está cazando a su cena. Aunque el video luce bastante escalofriante, debemos decir que es muy obvio que se trata de solo una animación por ordenador, pues los movimientos de la criatura son muy animados como para ser reales. Una mujer llamada Marquette Jean, es enfermera en Minnesota y suele publicar videos de su vida diaria en su cuenta de TikTok. De acuerdo a la mujer, muchos eventos inexplicables han estado sucediendo en su casa a lo largo de los últimos 4 años. Y la cámara que acababa de instalar en la habitación de su hija, logró captar algo muy extraño. Observemos. ¿Hay una cama en la habitación? ¿Hay una cama en la habitación? ¿Hay una cama en la habitación? No. Oh, sorry. Love you, good night. Are you okay? No, it's okay. I was just checking on you. Good night, I love you. I'm scary. Huh? I can't be. You're scary? No. Why? There's no monster in the window. There's no monster in the window. I love you. notar que tiene forma de gato o de animal pequeño que camina por la habitación. El usuario de TikTok Jeff Kirkham no suele publicar con frecuencia en su cuenta, pero después de una experiencia inquietante no pudo resistir preguntarle a los espectadores de TikTok su opinión con respecto a este evento, una noche mientras el hombre dormía en el sofá, la cámara de la sala logro captar algo escalofriante muy cerca de donde Jeff se encontraba, observemos las imágenes con mucha atención. Del lado derecho podemos ver una figura sombría que camina, esta figura entra en la habitación cercana durante unos segundos antes de regresar y pasar cerca del sofá hasta perderse de la vista. La figura pasa muy cerca de Jeff, quien en ese momento está profundamente dormido e ignora todo lo que estaba sucediendo. Después de haber captado esto, seguramente Jeff lo pensó de nuevo dos veces antes de tomar una siesta, sobre todo en ese área de la casa. The Haunted Done 36 es una cuenta de TikTok administrada por una mujer llamada Tammy G quien ha estado lidiando con eventos paranormales durante toda su vida, desde que era una niña ella podía sentir una presencia oscura sobre ella, ya sea que estuviera en casa o incluso en otro estado, la mujer siempre sentía esa presencia que la seguía. Después de instalar una cámara dentro de su casa, ella logro captar eventos aterradores que no puede explicar, desde objetos que se mueven solos, hasta muñecas que parecen recobrar vida, Tammy está completamente segura de que una entidad paranormal está apegada a ella. Recientemente la mujer recibió una alerta de detección de movimiento de la cámara en su habitación y cuando miro las imágenes sintió escalofríos que recorrían su cuerpo, observemos con atención. En las imágenes podemos ver claramente una figura fantasmal de pie en la puerta, esta escalofriante aparición parecía tener ojos brillantes y estos miraban hacia la habitación de Tammy. La mujer dice que la notificación era realmente un video, pero que por alguna extraña razón el video no podía reproducirse, sin embargo, es probable que este sea la primera visión de la entidad que la ha estado persiguiendo durante toda su vida. Chris del canal de youtube Urbeth Hale decidió ir a explorar una escuela abandonada Robert Fulton, la cual está ubicada en Cleveland, Ohio. Esta fue construida en el año 1929 y estuvo operativa hasta el año 2011. En ese momento la escuela se vio obligada a cerrar sus puertas y en la actualidad de todo lo que queda son las paredes en decadencia de lo que un día fue una vivaz escuela. Chris decide entrar en el edificio a la 1M armado solo con una linterna en la mano. Probablemente no viste la figura sombría al final del pasillo, esta figura se mantuvo quieta durante unos segundos para luego caminar rápidamente hacia la derecha y desaparecer después de que la luz de Chris iluminó. Chris no tenía ni idea de que algo o alguien estaba observándolo desde tan pocos metros, pero aún más escalofriante es que después de esto el hombre continuó explorando y acercándose hacia el área en donde estaba esa figura hacía solo unos segundos. A medida que Chris se adentra más en la olvidada escuela se encuentra con cosas muy fascinantes, pero muy poco sabía de que estaba a punto de tener su más aterrador encuentro. Observa con atención. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Somebody's in there? ¿Somebody put this in front of the door? Where the f*** So tall on the floor Somebody's in there It's still there Don't explore alone Keep her out Oh s*** I bet somebody lives in here I bet somebody lives Come on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un extraño sonido logró atraer a Chris guiándolo directamente hacia una puerta que estaba totalmente tapada con objetos. A pesar de los obstáculos, su curiosidad le gano y el hombre decidió entrar para investigar si había alguien dentro. A pesar de encontrar un aviso que dice no entre, el explorador ingreso en esta pequeña habitación donde descubrió de la peor manera que había alguien dentro. Cuando Chris levanta la cortina, un horrible grito hace que el explorador salga corriendo lo más rápido que puede temiendo que esta persona lo lastime. Los gritos de esa persona se siguen oyendo haciendo que el hombre se convenzca aún más de que definitivamente era hora de irse. La persona que estaba dentro de esa habitación seguramente fue la misma que vimos momentos antes al final del pasillo y probablemente esta persona siempre estuvo observando a Chris a lo largo de toda su exploración. Una chica llamada Tatumcero siempre ha estado interesada en vídeos que la gente publica de extrañas cosas que las personas logran captar con sus cámaras de timbre, pero poco sabía esta chica que ella misma sería una de esas personas. Después de instalar una de estas cámaras en el exterior de su casa, no creyó que captaría nada extraño. Pero tarde una noche, esta cámara logró captar algo que no luce para nada humano. Observemos. En las imágenes podemos ver una figura inmóvil en la parte superior de la pantalla. De repente, esa figura desaparece por completo. Seguidamente la figura aparece de nuevo y se mueve a lo largo de la entrada directamente hacia el interior de la casa y si vemos con atención, la figura parece estar caminando. Hasta ahora no se ha logrado explicar este extraño avistamiento. El usuario de TikTok, Alessander Zaitan, se mudó de su último apartamento porque tenía la sensación de que podía estar embrujado y es que a menudo encontraba objetos misteriosamente fuera de su lugar. Después de mudarse, todos estos eventos parecían haber acabado, hasta que finalmente un día despertó y se encontró su puerta principal abierta. Al ver esto, el hombre entró en pánico por lo que de inmediato fue a revisar su cámara de seguridad. Y esto fue lo que vio. Y esto fue lo que vio. No, 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 no No, no, no El hombre estaba sorprendido de ver que la noche anterior había estado sonámbulo por la casa y de que el era el responsable de abrir la puerta principal, sin embargo, aparte de descubrir que estaba sonámbulo, algo más extraño también fue captado por la cámara, se trata de un objeto que cuelga en la pared y empieza a balancearse de un lado a otro sin explicación alguna, además uno de los envases de plástico en el suelo se mueve como si algo lo pateara sutilmente. Al día siguiente, toda esta actividad siguió continuando, observemos las siguientes imágenes. La puerta del refrigerador se abre al mismo tiempo que la silla del comedor se corre hacia atrás, por último unos objetos caen en la mesa, toda la conmoción hace que Alex salga de su habitación y empieza a investigar, todos estos eventos han hecho que Alex piense que un espíritu se apegado a él y sea lo que sea que había en su antiguo apartamento, ahora lo siguió a su nueva casa y al parecer está totalmente en lo cierto. Cuando la usuaria de TikTok, PeachAssassin99, notó un árbol muerto en su patio trasero, algo mucho más extraño después llamó su atención, en el primer video podemos ver que la mujer se acerca a ese árbol se acerca a ese árbol con el objetivo de investigar, en la base encuentra el cráneo de un animal. Al parecer después de este día eventos extraños comenzaron a suceder alrededor de su hogar, la siguiente imagen es una fotografía que el propietario de la propiedad le tomo a la casa, en una de las ventanas se puede ver una escalofriante muñeca sentada, sin embargo, ella asegura que no tiene ninguna muñeca en la casa, luego la mujer enseña la misma ventana desde el interior y evidentemente no hay nada allí que se parezca a la figura de la foto, en otro video podemos ver otro extraño suceso, en esta ocasión la mujer corre a la puerta después de que escucha que el timbre suena compulsivamente, pero cuando abre no hay nadie allí, su perro sale para olfatear el área y es evidente que tampoco hay nadie en los alrededores, desde ese momento la actividad dentro de la casa comenzó a escalar por alguna razón, en el siguiente video vemos como una botella cae al suelo mientras que la mujer pasa tiempo en su cocina, en otro video captado con una cámara de seguridad vemos más eventos extraños desenvolverse, unos libros caen de la repisa como si una fuerza invisible los empujara desde atrás, debido a que la mujer no tiene ni idea de que puede estar causando estos eventos paranormales, se le ocurrió que tal vez su perro puede sentir algo que ella no puede, una noche mientras la mujer saca a pasear a su perro, este de repente empieza a sentir la presencia de alguien que merodea en la propiedad, la cámara logra captar una figura sombra que observa a la mujer mientras que camina con su mascota, en el último video se puede ver a los perros de la usuaria mientras que parecen estar inquietos por algo que se encuentra fuera de la casa, los animales se mueven de una ventana a otra mientras ladran ni se quejan por esa presencia, en un principio no parece haber nada allí, tal vez los perros solo le ladraban a una zarigüeya o a un mapache, sin embargo observemos que fue lo que logro captar la cámara externa de la casa, evidentemente se trata de una figura escalofriante que se mueve a lo largo del patio trasero, puede que se trate de la misma figura que la mujer vio mientras paseaba a su perro, el caso aún permanece sin resolverse, así que seguramente habrá nuevas actualizaciones acerca de este. La siguiente imagen fue publicada en una pagina de facebook por un hombre que se llama Leonard Lowe, en ella vemos una figura fantasmal que parece estar luciendo una túnica o una bata. La imagen se capto temprano una mañana a lo largo del camino entre Kenoway y Living Road, en Escocia, cerca de donde una vez estuvo el castillo Durie, justo por un antiguo camino que era utilizado por peregrinos. El usuario cree que la figura es muy parecida a un monje ya que en aquel tiempo muchos usaban esta ruta para poder viajar, además el usuario dice que desde que publicó esta fotografía otras personas han asegurado haber visto a la misma figura melodear por ese área. Las cámaras de seguridad ayudan a proteger las propiedades de potenciales robos y vandalismo, sin embargo en ocasiones también logran registrar eventos que son un poco más difíciles de explicar. El siguiente video publicado en youtube por gasmo4 muestra el área externa de esta fábrica, en las imágenes es una noche aparentemente tranquila y ordinaria, sin embargo si miras con atención notarás que no todo es lo que parece. En un principio se logra ver una figura transparente que parece ascender y aunque se podría pensar que simplemente esto podría ser un insecto volando enfrente de la cámara, lo que sucede a continuación parece descartar esa teoría. Como podemos ver la puerta del camión se abre sola, segundos después una figura similar a la del principio se levanta del suelo y entra en la parte trasera del camión. Uno de los espectadores que solía trabajar en esta fábrica aseguró que el día de este incidente la gerente llegó temprano al lugar y notó que la puerta del camión estaba abierta, preocupada porque faltara algo de mercancía. La mujer decidió cerrar la puerta y luego fue a revisar las cámaras de seguridad para ver quién había dejado la puerta abierta. Después de revisar las imágenes se dio cuenta que la puerta se había abierto sola, ante ello decidieron llamar a la empresa contratista del camión para que enviaran un mecánico y revisaran el vehículo. La conclusión del profesional fue que la puerta estaba muy rígida como para que esta se abriera sola, e incluso fue difícil abrirla en el momento de la inspección. Esta escalofriante fotografía fue publicada en Reddit por Chandroid y fue captada por una amiga de la usuaria mientras se quedaba en casa de su madre. Se dice que dentro de la casa han ocurrido eventos muy extraños. Los residentes afirman haber visto espíritus, han sido encerrados en las habitaciones cuando nadie está en la casa y han escuchado ruidos extraños. En esta ocasión la amiga de la usuaria estaba cuidando la casa y cuando fue a mirar el monitor para revisar a su hija que estaba en una de las habitaciones, esto es lo que logró ver. La mujer no sabía quién o qué era esto, así que corrió a la habitación inmediatamente, pero allí no había nadie. Lo peor de todo es que aún se podía ver a este escalofriante rostro en la cámara. Luego cuando la mujer puso la mano en donde estaba el rostro, este simplemente desapareció del monitor. Desde ese momento, la usuaria señala que la hija de su amiga no ha logrado dormir bien, ya que siempre dice que hay un monstruo en su habitación. Lo escalofriante es que una mujer fue asesinada no muy lejos de esta casa poco antes de que la fotografía fuera captada. La familia de la mujer hizo una comparación de su rostro y de la figura de la habitación, pero si se parecen o no, queda sujeto a las opiniones de los espectadores. Hay muchas áreas en ciudades históricas famosas por estar embrujadas por los fantasmas del pasado, historias de ultratumba aterradoras que invaden estos lugares alrededor de todo el mundo. Esta fotografía publicada en reddit por ockcelery477 fue tomada durante un tour paranormal en Sabana, Georgia. La historia agitada de esta ciudad la hace uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Se dice que la fotografía se tomó en una casa que en algún momento se utilizó como un cuartel para albergar a esclavos. Además, el edificio también parece haber atravesado un horrible incendio en los años 1800. El usuario señala que la fotografía se tomó originalmente como una foto en directo y que la figura de la puerta aparecía en forma de una niebla blanca. Pero después de tomar una captura de pantalla de la foto en vivo, la figura de repente se volvió más corporal y definida. La foto muestra a una persona mirando por el angosto cristal de esta puerta. Muchas de las personas que han visto la imagen están de acuerdo en que parece mostrar una aparición fantasmal. Hay una posibilidad de que la foto muestre el espíritu de alguien que en algún momento vivió en esta casa. Sin embargo, hasta ahora solo es una especulación.